Después de 4 duras derrotas consecutivas, os traigo un nuevo desafío. Seguramente el más duro y espectacular de todo el canal. Muchos lo pedíais, así que aquí lo tenéis. Nos vamos a la por todos conocida región de Kanto. Pero no, no es la Kanto que todos hemos conocido. Vamos a una ROM hasta con 6 niveles de dificultad. Donde obviamente cogeremos el nivel maestro. Pokémon hasta séptima generación. Formas a Lola. Mega evoluciones. Dificultad loca. Bienvenidos a... Pokémon Omega Red Nudelok. Nos vemos el lunes, como siempre, a las 5. ¡Suscríbete al canal!